Este lunes comenzaron las pre-inscripciones para el nivel inicial, tanto para sala de 3, sala de 4, como para sala de 5. Bueno, ¿esta pre-inscripción en qué consiste? ¿Es de manera presencial? ¿Es de manera virtual? Bueno, el año pasado comenzamos con esta modalidad virtual que nos ha dado buen resultado para organizarlo, así que lo estamos haciendo de esta manera, o sea que las familias completan un formulario de Google, manifestando, bueno, la sala en la que desean inscribir, la preferencia del turno, y en base a eso se van organizando los grupos, ¿no es cierto? Y para acceder al formulario en las redes del colegio hay un link, y bueno, cualquier cosa, si no se contactan con nosotros, con el colegio, y le brindamos ese link para que puedan pre-inscribir a sus niños. Es decir, todos los papás interesados primero acceden al link, realizan la inscripción virtual, y después, en una posterior reunión, reciben información aquí del colegio para finalizar esta inscripción. Claro, le pedimos entre los datos un teléfono de contacto, un correo electrónico, y después nosotros nos contactaremos con cada familia para efectivizar la inscripción, después daremos a conocer la documentación necesaria para presentar, y bueno, de acuerdo a la situación sanitaria en esta realidad tan cambiante y dinámica, ¿no es cierto?, ver si se puede hacer reunión de padres, o nos podremos, nos contactaremos individualmente con cada familia interesada. Laura, ¿manejan límite de cupos, y hasta qué tiempo los papás tienen tiempo justamente de pre-inscribir a sus niños? Bueno, mira, siempre la sala de tres es la que tiene un número más reducido de alumnos, porque necesitan mayor atención, y bueno, tenemos algunos lugares disponibles, y bueno, en sala de cuatro y cinco ya son obligatorias, y bueno, ahí sí nos podemos extendernos, ¿no es cierto?, un poquito más en la cantidad de alumnos. ¿Y hasta qué fecha hay tiempo para realizar la pre-inscripción? El formulario de pre-inscripción sigue, va a seguir abierto hasta completar el cupo de la salida, pero bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, que se contacten al colegio, al 422-739 o 420-055, que son los teléfonos del colegio, los alumnos que ya existen a la institución, bueno, no por medio de los grupos de WhatsApp van teniendo la información, pero invitamos a todas las familias nuevas que se quieren acercar a la institución, que no duden, que si tienen preguntas para hacer, si tienen inquietudes, que se acerquen sin ningún temor, sin ningún inconveniente, que dialogaremos para solventar todas sus inquietudes. Laura, hablábamos fuera del micrófono acerca de, bueno, la actualidad del jardín inicial, los proyectos nuevos, cómo el colegio va renovándose poco a poco, y en esta oportunidad quería preguntarte acerca de la incorporación, si se quiere, de una nueva materia, pero desde los más chiquititos, a partir de los tres años, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de un proyecto ambicioso, que estuvimos pensándolo durante mucho tiempo, y se había concretado el año pasado, que era la posibilidad de tener inglés desde la sala de tres, y bueno, continúan durante toda la escuela primaria, y bueno, obviamente desde séptimo ya forma parte de la currícula oficial del ministerio. El año pasado fue muy poquito lo que se pudo dar presencial, cuando trabajábamos por medio de la virtualidad se siguió con inglés, pero este año es donde lo pudimos observar realmente, y bueno, hay inglés en sala de tres, cuatro y cinco, y en toda la primaria, y la docente trabaja de manera integrada, especialmente en el nivel inicial, a través de diferentes juegos y actividades, con los proyectos que están desarrollando las docentes en la sala. Bueno, qué importante, ¿no? Empezar a trabajar esta asignatura desde los más pequeñitos, que los fianzan más rápido los conocimientos y se van familiarizando. La verdad que sí, que se van familiarizando con este idioma, que bueno, que es el que domina el mundo de hoy, y bueno, y la verdad que los nenes disfrutan mucho su clase de inglés en la salita, que es bueno, desde la oralidad, por supuesto, y a base de juegos. Bueno, para quien decida realizar todo su periodo lectivo, tanto a nivel inicial, primario y secundario aquí en el colegio, va a tener inglés desde que comienza a los tres años hasta que se reciba a los diecisiete. Exactamente, exactamente. Desde los más chiquititos, como algo extra curricular que le ofrece el colegio, y a partir del séptimo grado, ¿no es cierto?, ya forma parte de los contenidos desde el Ministerio de Educación. Bueno, Laura, muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes por estar siempre presentes, y reiteramos la invitación a las familias a los que ya son parte del colegio, a los exalumnos y a las familias nuevas que quieran formar parte de nuestro colegio, que se acerquen, que nos llamen, que envíen un correo, así que estamos dispuestos a atenderlos.